La Policía de Tránsito de Bogotá comenzó la vigilancia y control en las principales salidas de la ciudad con la intención de regular la movilidad durante el plan éxodo e ingreso de vehículos. La Policía ha dispuesto a los mil hombres y mujeres de la seccional de tránsito y transporte para realizar los controles pertinentes en entradas y salidas principales como calle 80, las autopistas norte y sur, vía al llano y hacia la calera. Vamos a hacer uso de estos puestos de control para revisar cómo está su vehículo, cómo está en condiciones técnicas, mecánicas y obviamente la documentación suya para poder salir a la vía. Uno de los llamados a los conductores es la prevención que deben tener especialmente en esa temporada de lluvias para evitar accidentes en las vías. Que el labrado de las llantas tengan como mínimo 1.6 milímetros porque ese labrado es el que nos va a permitir evacuar el agua que encontremos sobre la vía. Que si ese labrado es inferior al 1.6 milímetros, indiscutiblemente se pueden presentar situaciones de difícil control y manejo del vehículo. El domingo y lunes habrá pico y placa en el municipio de Soacha. Desde el mediodía hasta las 4 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par y de 4 a 8 de la noche ingresarán únicamente los vehículos de placa en par. Definir unos desvíos por Mondoñedo para que quienes lleguen en ese horario de pico y placa no tengan que cruzar por Soacha o quedarse esperando antes del municipio de Soacha para infringir la norma. La idea es que esos desvíos por Mondoñedo les permitan el ingreso a la ciudad de Bogotá por la calle 13 o por la calle 80. Las autoridades prevén que alrededor de 260 mil conductores saldrán este fin de semana de la ciudad.